Bien, terminó el escrutinio definitivo, o lo que ellos llaman así, por lo menos, en Tucumán. El recuento dio como ganador al candidato K. Juan Manzur por 11.7 puntos de diferencia, pero la validez de la elección depende de lo que resuelve la justicia sobre las denuncias de fraude. Dijo el secretario de la Junta Electoral Tucumana, Darío Almaraz, Tucumán no tiene gobernador electo. A ver, ¿qué es lo que pasa a partir de ahora o lo que puede pasar? Si la justicia dice que la elección provincial no es válida, podrían repetir la Junta Nacional el 25 de octubre. Esto es lo que está pidiendo la oposición allá. Ahora, ¿qué pasaría si Manzur desconoce un pronunciamiento, que eventualmente lo puede perjudicar, de la justicia? Claro, porque recordemos que todo este entuerto judicial, si quiere eso, electoral, tiene que ver con la presentación que hizo Cano, que era el candidato de la oposición, después de todos los líos y los problemas que hubo con los telegramas, con la elección y demás, diciendo el resultado que está dando ahora, por lo menos nosotros no podemos confiar que sea el verdadero. La justicia, el viernes pasado, falló a favor en cuanto a que al amparo se dijo que es una medida del mismo lugar. Este viernes, según decía Cano hoy en el programa de Longobardi, este viernes se pronunciaría sobre la cuestión de fondo. Bueno, sería bastante rápido si eso sucede, porque en general lo que pasa es cuando hay un amparo, y bueno, necesitas por ahí otras pruebas, como está el recuento definitivo y es una cuestión electoral, tal vez esté el, como dice Cano, la respuesta del viernes. Andrés Gil Domínguez es constitucionalista, está en línea de teléfono. ¿Qué tal? Gil Domínguez, Renata, buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Bien. ¿Cómo está viendo todo este tema de Tucumán? Y es un tema que de alguna manera preocupa, porque no solamente esto puede llegar a suceder o sucede en Tucumán, sino que puede ser un reflejo de lo que eventualmente acontezca en las elecciones de octubre, con lo cual quizás Tucumán nos da la posibilidad de estar alerta, de hacer las modificaciones que se puedan hacer en aras de darle la mayor transparencia posible, las garantías posibles al comienzo de octubre. Ahora, lo que uno ve es que lo que se puede modificar es en algunos casos instrumental, pero menor, al lado de algo mucho más grande que es el clientelismo, la utilización de la gente del aparato político, etc., ¿no? Sí, lo que pasa es que los aspectos culturales no se cambian en tres meses con medidas coyunturales, pero me parece sí que Tucumán ha colocado en estado de alerta a todos los partidos políticos de la oposición, ha terminado de alguna manera con ciertos egoísmos y ciertas divisiones, y ha entendido en la oposición que hay un Estado ausente para garantizar la transparencia de los comicios, porque en situaciones de normalidad constitucional y democrática, es el Estado el que garantiza a todas las fuerzas políticas la transparencia de los comicios. Ahora, cuando tiene que ser la oposición la que tiene que garantizar este rol, que es un rol indelegable por parte del Estado, estamos en una situación de crisis constitucional. Y por suerte la oposición ha tomado cierta conciencia sobre el rol que le cabe en estos comicios, sobre un comicio que va a ser cerrado, y sobre que el clientelismo es algo real, concreto, y que realmente ha percolado en la cultura constitucional y democrática argentina. ¿Qué puede pasar ahora en Tucumán si finalmente la justicia dice que la elección no es válida? Y si la justicia resuelve que la elección no es válida, seguramente Mansur va a apelar esta decisión. ¿Y eso iría a la Corte Provincial? Primero a la Corte Provincial y eventualmente llegaría a la Corte Suprema de Justicia. Generalmente, en la historia argentina, las decisiones respecto de comicios no han sido favorables a los impugnantes, con lo cual, cuando los casos han llegado a la Corte Suprema eran abstractos, porque la persona que había sido impugnada ya había asumido, ya estaba gobernando. Ahora, sería un panorama totalmente distinto si la justicia resuelve declarar la invalidez del comicio, porque sí o sí el caso va a llegar muy rápido a la Corte Suprema de Justicia y va a ser la que va a tener que definir sobre esa cuestión, porque es imposible estar sin un gobierno provincial por un largo periodo, sin una situación clara de gravedad institucional. A medida que se iban multiplicando las denuncias de contenido regular en algunas mesas y demás en Tucumán, se comentó varias veces aquí al aire que no existe el delito de fraude como algo global, sino como algo puntual en cada mesa. O sea que el fraude se produce de manera como individual, por mesa, y no hay un fraude general. ¿Por qué esto es así jurídicamente? Porque lo que está tipificado de alguna manera jurídicamente son situaciones puntuales, uno tiene que demostrar que puntualmente en una mesa se cometió algunos mecanismos de fraude. No existe el fraude como un delito global. Ahora, lo que sí existe, más allá de lo jurídico, es una situación sistemática de fraude desde la perspectiva política y simbólica de la cultura constitucional. Si bien jurídicamente esto es cierto, que se tiene que probar mesa por mesa cómo se ha cometido o no se ha cometido fraude, cuando hay distintos tipos de prácticas sistemáticas, más allá de lo jurídico, desde la perspectiva política y simbólica, podemos hablar de falta de transparencia, de falta de garantías de la soberanía popular y de fraude en términos de que no se han cumplido con las condiciones mínimas. Para que una elección sea calificada como fraudulenta por parte de la justicia, ¿es necesario que ese fraude haya alterado por completo el resultado? Quiero decir, ¿tiene que ser un fraude que cambie el ganador o puede ser un fraude aún cuando no haya llegado a cambiar el ganador? Bueno, ahí se enfrentan dos visiones del derecho, la procedimental y la sustancial. Porque de una perspectiva procedimental o formal, solamente existiría fraude y se tendría que declarar ilegítima una elección en la medida que las violaciones que han sido detectadas podrían eventualmente cambiar el resultado de la elección. De una perspectiva sustancial de resguardo de los derechos, de resguardo de las minorías, en la medida que no se haya garantizado la transparencia, la totalidad del comicio, por más que las cuestiones que se detectan como inválidas no cambiasen eventualmente, se tiene que volver a realizar el comicio porque lo que vale es el comicio en sí mismo. No, no, pero aparte yo estaba pensando mientras lo escuchaba, también depende porque no solo se... a ver, uno puede hacer fraude en el gobernador, pero eso significa un montón de fraudes anteriores en concejales, en intendentes, etc., en diputados. Sí, depende la perspectiva que se analice la cuestión, de una perspectiva meramente procedimental o formal o de una perspectiva sustancial, porque también detectando una situación de violación sustancial de la garantía de transparencia de los comicios, es posible que el cuerpo electoral cambie su voto. Por más que haya votado de una manera frente a la... Claro. ...al establecimiento, una violación de todo el sistema electoral, mucha gente puede cambiar su voto porque no quiere seguir votando aquel que violó las reglas del juego. Maru. ¿Cómo le va? Me preguntaba, ¿qué pasa con la cautelar si esto llega a la Corte Suprema? Me digo, usted decía que en general, por los antecedentes jurídicos de casos como este, de como este, perdón, la Corte o otras instancias judiciales, más allá de la primera instancia, terminan por no dar la razón al impugnado y demás. ¿Qué pasa cuando hay un amparo? ¿Ese amparo cae cuando se pasa a la segunda instancia? No, las medidas cautelares duran hasta tanto se resuelve la cuestión de fondo. Por eso. Y ahí finalizan. Ahora, si la cuestión de fondo te favorece, vos podés pedir una nueva medida cautelar, porque ya no tenés verosimilitud del derecho en ese caso. Vos tenés un derecho concreto declarado judicialmente que tiene que tener mucha más protección de la que tenía antes cuando estaba, supuestamente, en un estado de verosimilitud. Así que se puede volver a pedir una cautelar con una sentencia favorable. A ver, para que se... Es un tema fundamento. Perdón, para que se entienda, ¿no? Digo, en el caso concreto de Tucumán, ahora hay una cautelar que está vigente, que dice que no se puede proclamar ganador. Digo, más allá de que Mansur se haya autoproclamado ayer ganador, una diferencia de 11,7% de los votos, según lo que está en la justicia ahora, dicen que hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo, no puede proclamarse un ganador. ¿Esa cuestión de fondo queda resuelta cuando ese tribunal de primera instancia se expida o cuando se expide la última instancia a la que el gaya? En principio, cuando ese tribunal se expide. Ahora, si se expide favorablemente, es posible volver a pedir una nueva medida cautelar, porque ya no tiene uno un derecho de expectativa, tiene un derecho declarado a favor por parte de un tribunal, con lo cual tiene mucha más fortaleza el pedido de una medida cautelar. ¿Usted recuerda algún caso en la historia del derecho en Argentina, más o menos reciente o no tan reciente, de fraude que haya sido declarado como tal? No, no recuerdo que se haya anulado una elección. Yo he tenido varios casos que he llegado a la Corte Suprema de Justicia en la otra situación. La impugnación no fue hecha lugar y cuando llegamos a la Corte, la Corte declaró abstracta la cuestión porque ya... Porque el tipo estaba gobernando. Sí, y era Fellner en su momento. Era Fellner y ya estaba gobernando. Entonces dijo, bueno, esto es abstracto porque las circunstancias de la impugnación no se mantienen, se asumió, ya está gobernando, no vamos a entrar en la cuestión. Distinto sería, y esto sería muy importante, que llegue a la Corte un caso en donde se ha declarado la ilegalidad de una elección y se manda a hacer nuevamente el comicio. Sería realmente un caso nuevo en lo que es la jurisprudencia de la Corte. Claro, doctor. Diego Leuco lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. En este caso, para que no ocurra esta instancia donde llega a ser abstracto el planteo, por ejemplo, si llegara a la Corte Suprema de la Nación esta situación antes de la asunción del nuevo gobernador, ¿la Corte ahí tiene la posibilidad de decidir antes o después de la asunción? ¿Es una cuestión que ellos van a decidir o es una reglamentación que ellos tienen que decidir antes de la asunción? No, la Corte no tiene plazo. Por eso. Está de alguna manera circunscrito a los hechos del caso. Y acá estamos frente a lo que se llama la gravedad institucional, a aquellas situaciones que afectan a toda la comunidad y a toda la sociedad. Con lo cual, son aquellos casos en donde la Corte sí resuelve de forma muy, muy rápida porque las circunstancias del caso lo demandan y porque no podría existir una situación de anomia en cuanto al ejercicio de la gobernación en la provincia de Tucumán por tiempo indeterminado. Gracias, Gilles Domínguez, por la comunicación. Andrés Domínguez, quien hablaba, constitucionalista. ¿Cómo sigue esta historia en Tucumán, Maru? Bueno, es justamente lo que decíamos. Hay que ver qué va a definir la justicia para ver qué es lo que pasa con la elección. No es un tema menor porque en este momento no hay gobernador electo. A usted es Alperovitch, que es el gobernador que va a cumplir su mandato hasta el momento de la asunción y en el momento de la asunción debería estar... No hay electo, hay en funciones. No, Alperovitch sigue siendo gobernador. Por eso, por eso, en función, perdón. Digo, no hay gobernador electo. O sea, lo que digo es, ¿cuál va a ser la situación cuando se cumpla la fecha en la que debe asumir el nuevo gobernador, que en este caso sería Mansur? Y a lo mejor le va bien a Tucumán sin nadie. ¿Vos decís? Y mirá si de golpe le sentaría mejor, ¿no, Bermúdez? Y podría ser, ¿no? Vos decís que la cefalía es mejor que los actuales gobernantes. Más que la cefalía diría la anarquía es mejor que los actuales gobernantes. No, pero inclusive se asume Mansur, digo, ¿con qué legitimidad asume? Es lo que venimos diciendo. El problema de Tucumán, el problema de Chaco, que parece que va a pasar algo bastante parecido, es cómo esto repercute en octubre, frente a una elección ajustada. ¿Con qué legitimidad asume el que sea? Ya en el país, no en Tucumán. Sí, bueno. Pero es política, Jorge, porque de punto de vista legal, quizá la Junta Electoral dice que está todo bien, pero desde el punto de vista político, las elecciones ya han quedado cuestionadas. Este me parece que es el conflicto que hay. Porque vamos a suponer que la Junta Electoral dice, bueno, proclama como ganadora a Mansur. Sí, que es lo más probable que pase. Muy bien. Políticamente, ¿cuál es la legitimidad que tiene su gobierno? Esa es la contradicción, me parece que hay. Claro, además vos pensá que ya, digo, tomando como legítimo el voto, pensando que esa elección, nos olvidamos de que el 40% de la población de Tucumán votó por Cano. Digo, vos ya tenés ahí a la población dividida. Digo, inclusive en el voto, por eso te digo, ya de base, si vos tomás como real, como verídica, como lícita, por decirlo de algún modo, ese proceso electoral, ya tenés la población dividida, un 40% que votó por otra oferta electoral. Pero te van a decir que Mansur sacó más del 50% y ya está. Por supuesto, así sucede. Lo que digo es que ya encontrás en esa provincia, que además tiene un montón de problemas estructurales de pobreza, de marginalidad, económico, digo, tenés una de las economías regionales que es fundamental en la provincia, como es la caña de azúcar, quebrada. Digo, tenías piquetes y movilizaciones frente a la Casa de Gobierno de Tucumán el mismo día de la elección. Entonces, digo, ya en una población, con un contexto bastante complicado, si además el gobernador que asume, asume sin legitimidad, digo, más allá de que el tipo pueda salir y decir, ay, me votó el 52% de los tucumanos. Está bien, ahora... Acá me decía Croma, pero no es lo mismo el ejemplo Croma. Él me dice, Kirchner sacó los 24 y gobernó. Kirchner en realidad perdió con Menem y Menem se bajó el balotaje. Ahora, ese 24 no está, o 22... 24 tenía Menem, 22 Kirchner, ¿no? 22 Kirchner. Creo que 25 Menem y 22 Kirchner. Ese 22 o ese 25 no estaban cuestionados como tal. Acá la discusión es otra. Lo de Cano está cuestionado como tal, ¿me entendés? Es ese el problema. No es que haya sacado poco, sino que lo poco o mucho que sacó no se percibe por la gente como algo verdadero. Este es el asunto. Y que nosotros estamos pensando solo en la cabeza, estamos pensando solo en la gobernación. Esto que visualizamos, o que acá en Buenos Aires es más fácil de ver, en la cabeza del gobernador, pasa en cada intendencia, pasó con los concejales, pasó... Entonces me parece que el clima está bastante denso y tiene que gobernar cuatro años más. Me parece que va a estar un poco complicado en ese sentido. Después el peronismo podrá acomodarse, podrán acomodarse algunas cosas en Tucumán y que la cosa vaya, digo. Si este país fuera en serio, en cambio, voy a hacer lo que es, se tendrían que juntar todos, la oposición y el gobierno, parar este quilombo y decir, bueno, ¿cómo modificamos el sistema de votación? ¿Me entendés? Comprometarse todos a no producir clientelismo, todos, la oposición y el gobierno, y modificar el tema de las vistas sábanas, las colectoras, etc. Lo que pasa es, ¿por qué? Pensar eso, yo sé que es un delirio, parezco el principito, parezco un pelotudo. Pero en realidad, la manera de solucionar esto es esa. Es la única manera de solucionar esto. Pero esa es una decisión política. Pero la oposición se juntó, perdón, digo, no, pero la oposición se juntó. No, así hicieron todos, también el gobierno, no alcanza. De hecho, ayer llevó propuestas, mejores o peores, a la Dirección Nacional Electoral para cambiar ciertas cosas de cara a octubre, y el Frente para la Victoria no dio pelota, pero absolutamente, hizo un caso omiso absoluto, ni siquiera se aceptó discutir esto públicamente, ni siquiera políticamente. Públicamente dicen, bueno, ya está, no hay tiempo, no pasa nada, después vemos, hay que cambiar, pero para la próxima elección. Directamente no quiso ni discutirlo. Porque justamente lo que estamos hablando es de maniobras que el oficialismo en muchos casos utiliza para llegar a los resultados electorales que después consigue. Digo, nosotros venimos mostrando en PPT los últimos domingos cómo funciona esa maquinaria electoral. El domingo mostrábamos lo de Formosa. Formosa es increíble. Claro, pero...